¡Suscríbete al canal! Una Tierra tiene un lado iluminado y el otro no. Como el Sol está quieto, solo puede iluminar un lado. ¿Qué ocurre entonces? Entonces, donde está iluminado es de día. Ya sé, ya sé. Y donde está oscuro es de noche. ¡Muy bien! Pero, ¿las personas que viven del lado oscuro se lo pasan durmiendo? Si miras bien, verás que la Tierra gira. De manera que siempre tiene un lado diferente de día y otro diferente de noche. ¡Guau! ¡Miren! ¡Soy un Sol! ¡Gracias! 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 Nuestra Tierra es el tercer planeta en el Sistema Solar y, al parecer, el único que está habitado. Es un globo rocoso. Es un globo rocoso. Su superficie, en gran parte cubierta con agua, mantiene vida vegetal y animal. Le rodea una capa atmosférica llamada aire. Su formación data de hace más de 4.500 millones de años y tiene un satélite natural llamado Luna que gira a su alrededor en periodos sucesivos de 28 días. Es muy frecuente que escuchemos la siguiente afirmación. El Sol sale por el oriente y se oculta por el poniente. Este movimiento del Sol nos da la idea de que la Tierra está fija y que el Sol se mueve a su alrededor. A primera vista, esto parece que así es, pero el movimiento aparente del Sol y de otros astros tiene una explicación diferente. Efectivamente. La explicación es distinta. Nuestro planeta no se mantiene estático. Tiene movimiento. Ese movimiento no lo sentimos y por ello, desde la antigüedad y hasta el siglo XVII, se afirmaba que la Tierra era el centro del universo. Pero en el siglo XVII, el matemático y astrónomo Galileo Galilei demostró que los planetas giran alrededor del Sol y que el movimiento aparente de los astros se debe a que la Tierra gira sobre sí misma. Este movimiento que realiza nuestro planeta se llama movimiento de rotación. La dirección del movimiento de rotación es de oeste a este. Y si pudiéramos ver la Tierra por encima del polo norte, veríamos que se mueve en sentido contrario al de las manecillas de los relojes. El movimiento de rotación tiene una duración de aproximadamente 24 horas. Esto significa que si un observador fuera de la Tierra elige un punto de la Tierra en 24 horas, ese punto volverá a pasar frente a él. Una consecuencia del movimiento de rotación son la sucesión de lo que llamamos día y noche. En períodos de 24 horas, cada punto de la superficie terrestre pasa tanto por el hemisferio iluminado por el Sol como por el hemisferio oscuro. Es así que debido a la rotación de la Tierra se han establecido periodos para trabajar y periodos para descansar. La Tierra que es menor que el Sol irá a su alrededor. A este desplazamiento de la Tierra en torno al Sol se le llama movimiento de traslación. En su traslación, la Tierra se desplaza a una velocidad mayor de 100.000 kilómetros por hora. Y lo hace siguiendo una dirección de oeste a este. Ahora ya sabemos a qué se debe la traslación terrestre. Sin embargo, aún nos faltan elementos importantes por conocer. Al viajar alrededor del Sol, nuestro planeta siempre sigue un camino u órbita. Esta órbita tiene la forma de una elipse. Y el tiempo que tarda la Tierra en recorrer todo ese camino, es decir, en dar una vuelta alrededor del Sol, es de un año aproximadamente. Precisamente ese recorrido anual, junto con la inclinación del eje terrestre, producen la sucesión de las estaciones del año. Primavera Primavera Verano Otoño E invierno Cuatro de las posiciones de la Tierra en su órbita marcan el inicio y término de las estaciones del año. Dos de estas posiciones son los equinoccios, los cuales se presentan el 21 de marzo y el 23 de septiembre. No puede ser, pero si ayer estaba ahí. ¿Qué perdiste, Doki? Perdí a la luna y no puedo encontrarla. Está ahí arriba. ¿Pero por qué no la veo? Porque está pasando por una de sus cuatro etapas o fases. ¿La luna tiene fases? Sí, fases. Y cuando no podemos verla, se llama luna nueva. ¿Y volverá a aparecer? Claro que sí. Luego de unos días la verás así. ¡Mira! ¡Ahí está de nuevo! ¡Ja ja! ¡Pero solo la mitad! En esta etapa, la luna empieza a llenarse nuevamente. Y con el transcurso de los días... ¡Guau! ¡Mira cómo está ahora! ¡Parece un queso! ¡Ja ja! ¡La luna está bien redonda! ¡Se la llama luna llena! ¡Ey! ¡Ahora se está borrando! No te preocupes, Doki. Ya sabes que la luna no va a desaparecer. ¡Claro! ¡Porque ahora es una luna mucho más nueva! ¡Ja ja! Si este observatorio remoto le resulta familiar, quizás sea porque aparece en una de las últimas películas de James Bond. Por más datos, está ubicado en Chile. Y cuando el agente secreto británico no anda por estas latitudes, aquí se conducen sesudos estudios sobre el universo. Los telescopios de Paranal son de los más poderosos del mundo. Probablemente dos de los descubrimientos más importantes son los estudios del centro galáctico, donde se midió la masa del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Y también se obtuvo la primera imagen jamás obtenida de un exoplaneta. Se logró aquí, en Paranal. ¡Han habido muchos descubrimientos más! Con imágenes capturadas en este observatorio se pudo averiguar la edad de la estrella más antigua de la Vía Láctea. Pero los científicos que trabajan aquí quieren más. Por eso planean construir un telescopio aún más grande a unos pocos kilómetros en el desierto. Tendrá la superficie de una cancha de fútbol y cuando su cúpula gigante se abra, revelará al espacio un ojo que medirá 40 metros de lado a lado. Esperan que se vea parecido a este modelo. Su lente obtendrá imágenes 15 veces más precisas que la del telescopio espacial Hubble. Los expertos están convencidos de que en los próximos 25 años permitirá saber si existe vida en otros planetas. Pero este no es el único proyecto espacial ambicioso que se desarrolla en Chile. El radiotelescopio más grande del mundo también está construyéndose no muy lejos de aquí. Chile parecería contar con la infraestructura y la estabilidad necesarias para estos proyectos millonarios a largo plazo. Además cuenta con las condiciones naturales ideales. Chile es el sueño de cualquier astrónomo. Tiene los mejores cielos, la mayor cantidad de noches claras, de forma que si quieres hacer astronomía moderna y profesional en el hemisferio sur, tienes que hacerlo en Chile. Es un paraje árido e inhóspito durante el día, pero al atardecer este sitio cobra vida. Los telescopios se abren como flores y luego salen las estrellas. Es el tipo de lugares que invitan a la reflexión acerca de nuestro sitio en el universo, acerca de si estamos solos. Nadie tiene todas las respuestas, pero aquí construyen los telescopios que un día podrían ayudar a encontrarlas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.